Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? En este nuevo encuentro de corrientes, como en Botá, comenzamos nuestro mes aniversario, sí con condiciones climáticas como siempre, en esta época bastante inestables, pero favorables para la región y la producción de la provincia de Corrientes. Corrientes, como en Botá, saluda a toda la audiencia de Canal Rural y especialmente a todo el equipo de Canal Rural que trabaja permanentemente y que nos permite a nosotros estar en el aire durante todos estos años, a quien le damos un delicado agradecimiento y reconocimiento por tanto esfuerzo. Gracias Canal Rural por estar junto a nosotros y nosotros junto a ustedes, permitiéndonos estar con toda la audiencia. Esto es Corrientes, como en Botá, y como siempre es mucho más. Comenzamos con la producción de la zona de Corrientes, Santa Rosa-Corrientes y después, como siempre, en Corrientes, como está, ese es mucho más. Ese es mucho más que tiene que ver con la producción y el crecimiento y el desarrollo y la nueva optimización en la producción para mejores ejemplares de producción de la zona. Esto es Corrientes, como está, y como siempre es mucho más. Florencia Goitia, por supuesto acompañado de Tomás Romero Pears, bienvenido como siempre a este 2020 con Corrientes, con Botá. Bueno, gracias Isabel por estar comenzando el año con nosotros. Tomás, ¿cómo se viene este 2020? ¿Qué tal Isabel? Gracias por venir. Y bueno, la verdad que no va a cambiar mucho. Seguimos con lo mismo de cada año, nunca bajar los brazos y seguir apostando a esta hermosa actividad que es la ganadería. Bueno, por fin nos tomamos un respiro y vinimos en el aire, ¿no? Siempre estamos en el campo. Florencia, ¿cómo está comenzando la actividad administrativamente? Y bueno, ya con el pedido seguramente de todo lo que requiere el campo, ¿no? Siempre enero es sentarnos a planificar todo el año lo que vamos a hacer. Tuvimos un diciembre medio administrativamente en ventas y todo, medio planchado, por decirlo así, por el tema del cambio de gobierno y todo, pero seguimos para adelante. Ahora enero como que se acomodó un poquito más. Si bien enero no es un mes donde haya muchas ventas, porque recién en febrero comienza, pero vamos, nosotros seguimos. La actividad comercial no se ha cortado en ningún momento, ¿no, Tomás? No, la verdad que no. La verdad que el año pasado, el último trimestre del año, en cuanto a precio fue muy bueno. Creo que le terminamos ganando a la inflación en cuanto a precio de hacienda, a pesar de que tuvimos dos devaluaciones en todo el año, pero bueno, creo que terminamos bien. Ahora, en cuanto a precio, enero está más tranquilo. No sé si es por las vacaciones de la gente o también hubo un temita ahí con China que marcó un nuevo precio por la tonelada de exportación. Eso hizo que caiga un poco el valor de la vaca, que es lo que el año pasado estuvo muy bueno. Bueno, que ellos llevaron mucha vaca. Pero bueno, pienso que el mundo está necesitado de carne, las poblaciones crecen y que va a ser un buen año. No me gusta hacer futurología, y menos en este país, pero hay que seguir apostando y producir, nunca parar. Se puede hacer un poquito menos, un poquito más, pero nunca parar. Florencia, ustedes que viajan, se relacionan con gente de todo el mundo prácticamente, ¿qué opina la gente de afuera de nosotros los argentinos, como vendedores, como exportadores, como alimentantes del mundo que se repite permanentemente? La gente opina lo mismo que opinamos todos. Tenemos un país para salir adelante, tenemos todo nuestro país. Si te ponés a pensar, desde el sur al norte está completo, la materia prima la tenemos acá, y sin embargo, es una economía que lamentablemente no sale. La solución es mirar para adelante, tener proyectos y cosas, como nos pasa a nosotros todos los días sentarnos acá, y buscar alguna solución para poder salir de esto, si bien no es fácil, porque la Argentina está muy complicada, pero no mirar para atrás. Yo creo que los gobiernos lo único que hacen es eso, es estar mirando para atrás, qué hizo lo otro, qué dejó, cuando uno toma el mando de algo que viene manejado por otra persona, encontrar los problemas, pero buscar la solución. Y creo que en este país nos pasa eso, y la gente nos ve así, como que no podemos avanzar, no podemos salir de los problemas. La gente conoce, por supuesto, las dos cabañas más prestigiosas que tienen, que son de Bráforo y Brangus, rincón del oratorio y el estribo, pero están apuntando también a la producción mucho más de carne, ¿no? Sí, la verdad que las cabañas ya tienen su nombre, están encaminadas, seguimos apostando fuerte en la genética, que creo que es importantísimo no quedarse en genética, porque después se ve reflejado en las ventas. Y sí, la verdad que hace dos años Goiti, el presidente, nos puso una meta de aumentarnos en cantidad de vientres, y hemos crecido mucho en vientres, por supuesto para hacer más terneros, ¿no? Producir más terneros, y nosotros hacemos un mobillito de 250 a 300 kilos, que lo vendemos como invernada a fillot o campos de invernada, mejores campos, ¿no? Que puedan terminar la cadena. Pero sí, estamos apuntando a producir más terneros en los campos, y ese es nuestro objetivo, crecer en cantidad de terneros, ¿no? Tema de exportación, ¿cómo estamos, Florencia? Mientras no nos cierren, creo que vamos a seguir bien. Como decía Tomás, se vendió mucho el año pasado afuera, y creo que es una salida por ahí, tendría que estar un poquito, un poco más limitado por el tema del consumo interno y todo, pero mientras no nos cierren, me parece que vamos a seguir bien, que vamos a seguir trabajando con la gente de China, como decía él, compra lo que hay. Y por eso nosotros nos tiramos más también a la producción de carne, si bien las cabañas son las que dan la genética y todo, pero nosotros como empresa tenemos que apuntar a eso, y eso es lo que estamos haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!